Déjame decirte que si estás viendo esto, es porque nos estás escondiendo algo. No te queda batería en el móvil. Es imposible que puedas ver este vídeo. Espera un momento. Creo que ya lo he entendido todo. Pero antes, déjame que te suba la batería. Te pongo aquí el cargador. ¡Perfecto! Un suscriptor en este vídeo es un 1% más en tu móvil. Y a lo mejor podría llegar al 1000%. Así que no pierdas la oportunidad. Pero si llega hasta eso, no creo que salga demasiado bien.